Mil y una historias me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Se que piensas que no he sido sincero Se que piensas que ya no tengo remedio Pero quien me iba a decir Que sin ti no se vivir Y ahora que no estas aquí Me doy cuenta cuanta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que se Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mi Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Y es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó, pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quien me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estas aquí Me doy cuenta cuanta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que ser Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mi Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Y es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mi Has cambiado mi vida Cuanta falta me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuanta falta me haces Cuanta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que ser De la única forma que ser Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mi El vacío que dejas de mi Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Si te he fallado te pido perdón De la única forma que ser De la única forma que ser Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mi Has cambiado mi vida Me has hecho crecer No llames la atención Y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme Para seducirme Para enamorarme Vas causando efecto No sabes como me entretienen tus locuras Y que para ver Te invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Lo que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón Y cuando estás presente Y la libertad Te juro no la quiero Si estoy contigo Si estoy contigo Y te dejes Y tejes las cadenas El motor El motor Que genera los latidos De cada ilusión De cada ilusión Atado a este amor Atado a este amor Es importante Es urgente Que te dejes Que te quedes Y en tu cuerpo Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quieres Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho que te ha ido preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido Nunca te he escondido Nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Si es que te vas Si es que te has cansado Así como si nada Y tú te vas Oh Por más que busco Por más que busco No encuentro Corazón Corazón Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Acertándome la vida Y tú te vas 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 Nos vestimos sin hablarnos, la brisa puede más que la pasión Me pesa cada día, los recuerdos y los ratos Con los bardos clavan este corazón Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días Que si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo, si no pudiera hacerte más el amor Que si no llevo a jurarte, que nadie puede amarte más que yo La tarde muere lento, las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver, no puedo comprenderlo Como fue que la costumbre cambió nuestra manera de querer Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días Que si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo, que si no pudiera hacerte más el amor Que si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad, que es lo que tiene Hasta que enfrenta el miedo de perderlo para siempre Que si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días Que si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo, que si no pudiera hacerte más el amor Que si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo Que si no llego a jurarte, que ni si no pudiera hacerte más el amor Que si no llego a jurarte, que no vemos más el amor Que si no llego a jurarte, que si no tuviera casi un amor Que si no llego a jurarte, que ni si no hubiera que hacer mas que yo En palabras simples y comunes no te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo En trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien El espacio donde mi alimento de tu piel que esbonda La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti para amar después de amarte Que me llene de vida no tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Que yo te pertenezco todo el mundo Mira mi pecho, lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida y tú me das la luz Que bien, ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti para amar después de amarte Que me llene de ti para amar después de amarte Mira no tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho, lo dejo abierto Para que vivas en él Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho, lo dejo abierto Para que vivas en él Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que ese amor es demasiado bueno No tengas miedos ni dudas No tengas miedos ni dudas No tengas miedos ni dudas Mira mi pecho, lo dejo abierto Para que vivas en él Cuando estoy contigo crece mi esperanza No tengas miedos ni dudas No tengas la idea Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero, lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz a cada mañana Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire, corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada, me muero de frío Ay, cuánto te amo si no es a tu lado, pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Si no estás conmigo se me escapa el aire, corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo se me escapa el aire, corazón vacío Si no estás conmigo quedo entre la nada, me muero de frío No hay nada que cambiar No hay nada que cambiar No hay nada que fingir Me enamoré de ti 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 He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Y no dejaría Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida De lunes a domingo voy desesperado Mi corazón prendido ahí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y en las manecillas miran yo Y al contrario Poniéndome la vida a sorbos y a tragos Me diste así de frente a aquel tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Poner el alma en el ruedo Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me vieron Un solitario y un callejón Que ya no duermo y desvarío Que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás Que mi presión ya no me da Te buscaré Vuelve conmigo Y que tú no sabes Que yo te necesito Como el perro al amo Que si tú no respondes Aquí todo es caos Me diste así de frente Que tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero Si que te necesito Hay de junio a febrero Quiero que estés conmigo Y en marzo el amor En diciembre tú y yo No importa mi amada Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se ve, capaz que sepas que te quiero Como un buen torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero No importa lo que sepas que te quiero Es el tiempo hacia atrás De ser lo de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se para y te observa girar Es tiempo para amar Tiempo de bar, es tiempo para sentir Y decir sin hablar y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire un violín Es tiempo de vivir Bésame en tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de vals, tiempo para viajar Por encima del mar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo o me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de vals, tiempo para abrazar La pasión que prefieres y hacerla girar Y elevarse a violentar como un huracán Es tiempo en espiral Bésame en tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Bésame en tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de vals Que empleamos los dos Dibujando en el suelo De un viejo salón Con tres pasos de baile Y una historia de amor Es tiempo y es en fin Y tiempo para ti Un, dos, tres, un, dos, tres Dibujando en tiempo de vals Desnuda Bajo la luna de abril Perfecta Si yo pudiera elegir Me guardaría solo ese momento Como el más puro de los sentimientos Que llegué a sentir por ti Cuando empezaba a recorrer tu cuerpo Y nos hacíamos mil juramentos Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Quiero volver atrás A decirte que mi vida no es la misma Sin tu amor Sin tu amor Tu ausencia Destruye todo mi ser No encuentro Como volverte a tener Te pediría déjame mostrarte Que soy tu aliado amigo, siempre amante Mírame aquí estoy Sin ti Y solo sé que te he extrañado Tanto Que me haces falta Que me haces falta No imaginas cuánto Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Quiero volver atrás Quiero volver atrás A decirte que mi vida no es la misma Sin tu amor Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Quiero volver atrás Quiero volver atrás A decirte que mi vida no es la misma Sin tu amor No soy el mismo Sin tu amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con vergüenza Mis dedos fríos y mi pelo Que me golpean tus recuerdos Y me persigues en la sombra tú De dónde sales tú, de dónde sales y me atacas De dónde puede tu mirada y notizarme, notizarme Y elevarme y elevarme Contigo todo va bien, me fortaleces la fe Me haces eterno el momento de amarte A cada instante sí, a cada hora Mi dulce amiga estás tú Sentada aquí en mi alma En mis ojos y en mi puerta Dirigiendo mis motivos Mis victorias y mis guerras Sentada aquí en mis ojos Vivo en cada parpadeo Dirigiéndome a quererte Mucho más que mis deseos Y me conoces más que a nadie Pero me haces vulnerable Con tu sonrisa que sumarás tú De dónde sales tú, de dónde llegas y me atrapas De dónde puede tu palabra y notizarme, notizarme Y encantarme y encantarme Y encantarme y enredarme Si querer es aprender Seguro que aprenderé A ser eterno el momento de amarte A cada instante sí, a cada hora Mi dulce amiga Mi dulce amiga estás tú Sentada aquí en mi alma En mis ojos y en mi puerta Dirigiendo mis motivos Mis victorias y mis guerras Sentada aquí en mis ojos Vivo en cada parpadeo Dirigiéndome a quererte Dirigiéndome a quererte Mucho más que mis deseos Sentada aquí en mi alma En mis ojos y en mi puerta Dirigiendo mis motivos Mis victorias y mis guerras Sentada aquí en mis ojos Vivo en cada parpadeo Dirigiéndome a quererte Mucho más que mis deseos Mucho más que mis deseos Mucho más que mis deseos Poligándome Seduciéndome Dirigiéndome Indicándome 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 En mis ojos y en mi puerta Nada parpadeo Dirigiéndome a quererte Mucho más que mis deseos ¡Gracias! 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 Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? ¿Tú que sabes que este amor me mata? Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar Que mi amor es verdad y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa hora de irte Hasta el loco que ya no puede más Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? ¿Tú que sabes que este amor me mata? Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Y en mi soledad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa hora de arte A este loco que ya no puede más A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa hora de arte A este loco que ya no puede más Uh, 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 ah Uh, 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 ah Uh, 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 ah Colgados, enamorados Aquí estamos como dos perros sin dueño Esta noche es imposible tener sueño Seguro Pegados En plena calle Parecemos como dos recién casados Cuando todos los amigos se han largado Cansados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Matados De tanta risa Con la vida Con la luna resbalando por la espalda Tú te pones Tú te pones mi camisa Yo tu palda Feliz 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 Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Estamos enamorados Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Completamente enamorados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Hoy estoy pensando en todo aquello que perdí Bajan lágrimas del cielo Porque no estás cerca Sé que ya no te merezco Sé que te mentí Sé que tu confianza no confía en mí Perdóname Hoy me ahogo en las promesas que nunca cumplí Y a la compasión le pido que me compadezca Si nací para quererte Si nací para quererte ¿Cómo puede ser que sin tu mirada ya no puedo ver? Tanto que cada momento que no estás conmigo es un desafío Duerme conmigo Duerme que no hay otro abrazo que me desahogue Que me quite el frío Tanto es el dolor que siento y siento que reviento El cielo es mi testigo Lo pido a mi hijo Y por este amor te pido Otra oportunidad Hoy estoy perdiendo todo por lo que viví Conversando con la pena y su humilla tristeza Que el camino de esta historia no termine así Dale moraleja y un final feliz Derecho de la vida Tanto que cada momento que no estás conmigo es un desafío Duerme conmigo Duerme que no hay otro abrazo que me desahogue Que me quite el frío Derecho de la vida Tanto es el dolor que siento y siento que reviento El cielo es mi testigo Duerme conmigo Y por este amor te pido Otra oportunidad Duerme conmigo Tanto que cada momento que no estás conmigo es un desafío Duerme conmigo Duerme conmigo Duerme que no hay otro abrazo que me desahogue Que me quite el frío Duerme conmigo 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 Amor A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la Cuando estés perdido y no sepas donde vas Recuerda donde vienes y que bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ya eres permitido y levantarse es obligado No tienes penas al vecino si de cristales tu te caldo Pero que ladra no te asustes, nunca te morderá Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Tuve que escalar todo elevado del ruiz Saltar las murallas de Cartagena Solo por ti mi nena A cruzar a Juana, hasta tuve que mentir Pero no te niego, valio la pena Que si valio la pena Pa' robarte un beso en el muelle de San Juan Con un ladrón que a medianoche Todo arriesga sin pensar A miro la foto que tengo en el Instagram Tu primera noche en Puerto Rico La vas a olvidar Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Oh, 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 oh Que va directo a mi corazón Oh, oh, oh Que va directo a mi corazón Quiero solo tus besos en la comida bendecida Tu controlas toda la movida Lo estaba maravilla Nadie la saca de la silla Cuando llega la disco beso más que brilla Yo sé que tú eres así La más linda del mundo lo supe cuando te vi Sí, sí, sí Ya lo entendí Bésame a mí Yo estoy aquí Tú quieres la luna Y yo la busco por ti Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Yo siento que este amor es demasiado grande Fuerte como la muralla china Y más alto que los andes Yo siento que este amor es demasiado bueno Tan perfecto como el mismo cielo Y dulce como un caramelo Yo sé que tú también te sientes como yo Que puedo tocar el sol Con un roce de tu piel Hasta el amanecer Perdiéndome tu amor Somos uno en vez de dos A tus besos sigo fiel Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Oh, oh, oh Que va directo a mi corazón Oh, oh, oh Que va directo a mi corazón Yo, yo, que rico Energía de la buena ¡Eso! 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 Bailando van las hojas secas Bailando van en remolinos El viento las arrastra y lleva ¿Cómo haces tú con mi cariño? Los niños juegan en la plaza Tratando de alcanzar a Paloma Así intento alcanzarte y pasas Te viajé por mi corazón ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz Y desaparecerme ¿Por qué el amor es incurable? ¿Por qué el dolor es indomable? Es imposible Olvidarte No sé por qué El cielo gris se va cerrando Los días de llorar se cansan La risa se me está apagando Lo mismo que las esperanzas Y tú donde andarás ahora Quizás estés enamorada Sufriendo porque no te aman Desesperada como yo ¿Por qué se me ocurrió quererte? Porque tuve que conocerte Quisiera ser como la luz Y desaparecerme Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte No sé por qué Sillas vacías Vasos usados Cuentas vencidas Cuarto cerrado Si ya no estás conmigo Si ya no estás conmigo ¿De qué me sirve tanto espacio? ¿Por qué se me ocurrió quererte? Porque tuve que conocerte Quisiera ser como la luz Y desaparecerme Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte No sé por qué ¿Por qué? No sé No sé por qué se me ocurrió quererte Porque tuve que conocerte Quisiera ser como la luz Y desaparecerme Porque el amor es incurable, porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte, no sé por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué Es imposible olvidarte Daría cualquier cosa para estar contigo Daría cualquier cosa por volverte a ver En ese apartamento Donde no alumbra el sol caliente y sopla el viento Daría cualquier cosa por volverte a ver Daría cualquier cosa por sentir tu cuerpo Daría cualquier cosa por tenerte cerca otra vez Y acariciar tu espalda Mientras te vas tendiendo suave, delicada Daría cualquier cosa por volverte a ver Enamorado del amor No sé vivir sin ti A solas con mi soledad Que yo de menos de verdad Sintiéndote alojar por mí Enamorado del amor Buscando tu calor Encuentro oscuridad Y frío Daría cualquier cosa por estar contigo Daría cualquier cosa por llamarte ahora Daría cualquier cosa por oír tu voz Al otro lado del teléfono Para arreglar mi tonta vida deprimida Daría cualquier cosa por volverte a ver Enamorado del amor No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti A solas con mi soledad No sé vivir sin ti A solas con mi soledad Ahí estoy contigo ¡Eso! Tanta adrenalina sube mi cabeza Miro como bailas y sale el fuego de tus caderas Y con un tambor tú y yo vamos acercándonos Es la tentación que me vuelve loco y me desespera Y es que tu cintura, mi sutil locura Me vas atrapando, me vas elevando Y es que es en tu cuerpo nena, que respira vida nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que ritmo te sobra, baila que báilame Acércate un poquito, salónme Baila que ritmo te sobra, baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 y me echaste al candelero Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 mira niña si te quiero Pero ven y baila, síguete acercando Que con tu sabor que es caribe y son seguimos gozando Tu ritmo se ve mi amor cuando cae tu sudor Y tus movimientos parecen más que un canto sagrado Y es que tu cintura, de silueta y luna Que me va atrapando, me va alucinando Y es que es en tu cuerpo nena, que respira vida nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que ritmo te sobra, baila que báilame Acércate un poquito, salónme Baila que ritmo te sobra, baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 y me echaste al candelero Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 mira niña si te quiero Ahora sí, te quiero Ahora sí, baila que baila Baila que baila Baila que baila Ay, 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 Salome Ay, 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 Salome Báilame como quieras, báilame Que tu ritmo me vuelve loco, Salome Báilame como quieras, báilame Que tu ritmo me vuelve loco, Salome Y es que tu cintura No hice tu locura Me vas atrapando Me vas elevando Y es que estoy tu cuerpo, nena Que respira vida, nena Y es que tienes todo en esta vida Vamos a Baila que ritmo te sobra Baila que báilame Acércate un poquito, Salome Baila que ritmo te sobra Baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer Baila que ritmo te sobra Baila que báilame Acércate un poquito, Salome Baila que ritmo te sobra Baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer Si no estás, no sé nada de mí El tiempo retrocede Algo falta, lo siento, me duele Si no estás, la noche te proclama Mañana se hace un año Algo falta, lo siento y te extraño Pero cuando estás conmigo Pero cuando estás conmigo Vuelvo a ser el mismo Salgo del abismo, toco el cielo y brindo Cada beso de esos que me das Cada vez que pides más y más Cada frase sin censura Como prisa de mi locura Como elevas mi necesidad Como me haces grisa sin piedad Como tu sutil gemido Me alimenta los sentidos Si no estás, me quedo sin dormir Mi sueño se me pierde Algo falta, lo siento, me duele Si no estás, mi cama te reclama Las ganas me hacen daño Algo falta, lo siento y te extraño Pero cuando estás conmigo Vuelvo a ser el mismo Salgo del abismo, toco el cielo y brindo Cada beso de esos que me das Cada vez que pides más y más Cada frase sin censura Como un piso de mi locura Como elevas mi necesidad Como me haces grisa sin piedad Como tu sutil gemido Me alimenta los sentidos ¿A dónde vas? ¿Por qué te alejas? Y me dejas unido en la espera Cada beso de esos que me das Cada vez que pides más y más Cada frase sin censura Como un piso de mi locura Como elevas mi necesidad Como me haces grisa sin piedad Como tu sutil gemido Me alimenta los sentidos Como un piso de mi café Y nos ¿Adónde vas? ¿Adónde vas? Bocas Tequidos atrevidos Como un libro de aventura Que ha puesto ante mi boca Tanta locura Tu boca a boca Penetra por mi boca y llega a ser Más que mi vida Que ha dejado mi boca tan derretida Ay, qué boca que me sofoca Yo no puedo pasar un día sin dar tu boca Sin que algo conspire en mi contra Y me hable de tu boca De tu boca He intentado ganar el tiempo una batalla Pero tu boca prepara una emboscada Y se me encarna en la mirada Tan carnosa, tan solada Esa boca Esa boca me tiene hasta el cuello Esa boca me dice Mi cielo me hace bailar Esa boca tan loca, tan loca Esa boca Esa boca me baña en su magia Esa boca me baña en su sabia Y no hay en mi boca Otra boca tan loca, tan loca, tan ella, tan toda No hay Yo no puedo pasar un día sin dar tu boca Sin que algo conspire en mi contra Y me hable de tu boca De tu boca He intentado ganar el tiempo una batalla Pero tu boca prepara una emboscada Y se me encarna en la mirada Tan carnosa, tan solada Esa boca Esa boca me tiene hasta el cuello Esa boca me dice Mi cielo me hace bailar Esa boca un mar Esa boca tan loca, tan loca Esa boca Esa boca me baña en su magia Esa boca me baña en su sabia Y no hay en mi boca Otra boca tan loca, tan loca Tan ella, tan toda No hay Esa boca me tiene hasta el cuello Esa boca me dice Mi cielo me hace bailar Esa boca un mar Esa boca tan loca, tan loca Esa boca Esa boca me baña en su magia Esa boca me baña en su sabia Y no hay en mi boca Otra boca tan loca, tan loca Tan ella, tan toda No hay ¡Eso! Depéndame tu boca Mi boca linda, mi boca chula Tu boca loca, tu boca a boca En la mañana, en la tarde, en la noche Y solo tu boca Me mueve, me encanta, me moja Y me entrega tu corazón Me atraviesa boca que calma Boca que pone mi boca loca Busco pensar en otra cosa Y nada más que ver tu boca Mi boca linda, mi boca chula Tu boca loca, tu boca a boca Y nada más que me encanta Me mueve, me entrega tu corazón Esa boca Esa boca me tiene hasta el cuello Esa boca me dice Mi cielo me hace bailar Esa boca un mar Esa boca tan loca, tan loca Esa boca Esa boca me baña en su magia Esa boca me baña en su sabia Y no hay en mi boca Otra boca tan boca, tan loca Tan ella, tan toda no hay ¡Esto! ¡Esto! Fuiste un trozo de hielo en la escarcha Una parte de mi que se marcha Con la frialdad que tuviste al decirme adiós Fuiste tiempo de amor Fuiste tiempo de amor por las noches Y hay que reconocer que lo hacías bien Era llegar con la espada hasta la pared Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer Que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar No consigo olvidar Esa mirada Que aún me hace estremecer Fuiste amiga de mis enemigos Todos ellos antiguos Todos ellos antiguos amigos Ya sé que no se puede evitar Lo de ser mujer Fuiste mucho y fuiste muy poco Así son las historias de locos Son puertas y anchas Con forma de corazón Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer Que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar No consigo olvidar Esa mirada Esa mirada Que aún me hace estremecer Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer Que me cuesta creer Que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad Sobre todo porque no es verdad Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar No consigo olvidar Esa mirada Que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad Que hoy no es verdad Que hoy no es verdad Que hoy no es verdad Fue sin cruzo de hielo en la estacha, que no llego a mí. Fue sin cruzo de hielo en la estacha, que no llego a mí. Fue sin cruzo de hielo en la estacha, que no, no llego a mí. Fue sin cruzo de hielo en la estacha, que no, no llego a mí. Fue sin cruzo de hielo en la estacha, que no, no llego a mí. Fue sin cruzo de hielo en la estacha, que no, no llego a mí. Y no llegan a mí Fuiste un trozo de hielo en la escarcha Fuiste un trozo de hielo en la escarcha Bum bum, pon a gozar tu cuerpo con el bum Bum bum, pon a gozar tu cuerpo Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo con el bum Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo Libera tu energía, las cosas malas fuera de tu vida Que suenen las campanas, que a cada día hay que ponerle ganas Mezcla el sabor a gotas de sol y bate fuerte que la noche es mágica Fuego y pasión, a todo color, arriba los sentidos y baila, baila, baila Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo con el bum Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo con el bum Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo ¡Eso! ¡Viva! Desata el movimiento, que tú lo sientas al compás del tiempo El boom de tus latidos, con esta fuerza estén a un solo ritmo Mezcla el sabor con gotas de sol y bate fuerte que la noche es mágica Fuego y pasión, a todo color, arriba los sentidos y baila, baila, baila Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo Bum, 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 pon a gozar tu cuerpo Bum, 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 pon a gozar tu cuerpo Bum, 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 pon a gozar tu cuerpo Arrímate, arrímate, despréndete y suelta el cuerpo Ay, 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 arrímate, arrímate, despréndete y suelta el cuerpo ¡Eso! Bum, 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 bum schedule El bonde es tu latido, que tengo un solo ritmo, ven a bailar conmigo El bonde es tu cadera, ay, el bonde es tu cadera El bonde es tu cadera, ay, el bonde es tu cadera Arrímate, el bonde es tu cadera, el bonde es tu cadera Boom, boom, pon a gozar tu cuerpo con el boom, 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 pon a gozar tu cuerpo El bonde es tu cadera, ay, el bonde es tu cadera Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quedarme en tus rincones sintiendo que Va creciendo el amor y en la ilusión Se nos queda la piel amándonos Es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos Va creciendo el amor y en la ilusión Se nos queda la piel amándonos Es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos No es que me convenzas con tus frases O sin ti confío Pero te daría en mano el corazón Código secreto, alguna clave No sé cómo haces Pero soy pequeño para tanto amor Y tocar el baile de tu respiro Esa plena luna ver el sol Tocar el infinito Y en la ilusión se nos queda la piel amándonos Es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos Va creciendo el amor y en la ilusión Va creciendo el amor y en la ilusión Va creciendo el amor y en la ilusión Se nos queda la piel amándonos Es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos Va creciendo el amor y en la ilusión 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 Se nos queda la piel amándonos Es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos Va creciendo el amor y en la ilusión Tal vez vuelve Si quieres bailar, ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila, sí, venga, ah, ah, qué belleza Si quieres gozar, ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila, sí, venga, ah, ah, qué belleza Así lo ves, cuenta uno, dos, tres, sin parar Que si lo bailas vas a aprender Así lo ves, cuenta uno, dos, tres, fatal Venga conmigo, muérete Pon tu mano así, no te olvides, tienes que aprender de mí Este ritmo se baila, sí, venga, ah, ah, qué belleza Báilalo feliz y recuerda al bailar los hombres Este ritmo se baila, sí, venga, ah, ah, qué belleza Atención, así, así, así Sigue, sigue, sigue Eso Venga conmigo Así, 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 así me gusta a mí Eso Venga, a bailar Venga, conmigo Si quieres gozar, ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila, sí, venga, ah, ah, qué belleza Pon tu mano así, no te olvides, tienes que aprender de mí Este ritmo se baila, sí, venga, ah, ah, qué belleza Atención Prepararse para el 1, 2, 3 Conmigo Ahora Venga Todos Así Así, así Cuenta 1, 2, 3 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 ¡Locura! ¡A gozar! Que no hay manera Así, así Cuenta 1, 2, 3 Venga, todos a bailar ¡Atención! Así, así Cuenta 1, 2, 3 ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Así, así Cuenta 1, 2, 3 ¡Eso! Así, así Cuenta 1, 2, 3 ¡Eso! Así, así Cuenta 1, 2, 3 Báilalo feliz Así, así Cuenta 1, 2, 3 ¡Eso! Con tu mano así Así, así Cuenta 1, 2, 3 Cuando las cosas del todo No van bien Cuando me siento vencido Por caer Te necesito a mi lado Cuando se quiebra en pedazos Mi alegría Y esta de cuestas treparme Por la vida Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo No encuentro otro modo de seguir Pienso en ti Y lo demás está de mal Entonces vuelvo a comenzar Cuando pienso en ti Te juro gano la batalla Pienso en ti Y lo demás está de mal Y entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Cuando decido de pronto Que voy a partir Cuando me alejo en secreto De todo de mí Te necesito a mi lado Cuando derrumbó mis sueños Y los doy perdidos Cuando después de intentar Se cierran mis caminos Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo Y no encuentro otro modo de seguir Pienso en ti Y lo demás está de mal Entonces vuelvo a comenzar Cuando pienso en ti Te juro gano la batalla Pienso en ti Y lo demás está de mal Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Te juro gano la batalla Cuando pienso en ti Y lo demás está de mal Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Si te juro gano la batalla No me preguntes cómo sucedió, o si será cierto, tal vez no Solo sé que ahora estoy aquí, y no hago otra cosa que pensar en ti O pensar en ti No resultan tantos peligros, pero qué decirte de lo hermoso Solo pasan cada pensamiento, inevitable como mi alimento Por eso llévame contigo a donde vaya, que sin ti mi brújula me falla Llévame en el fondo de tu alma, contra vientos y mareas Vida más allá del bien y el mal, no hay cosa que se le pueda comparar Y qué puedo hacer si ha sido así, yo sin ti ya no puedo vivir Por eso llévame contigo a donde vaya, que sin ti mi brújula me falla Llévame en el fondo de tu alma, contra vientos y mareas Y qué puedo hacer si así son las cosas de querer Y no busques razón cuando va mandando el corazón Y no hay quien pueda decirle que no, este cielo igual que yo Por eso llévame contigo a donde vaya, que sin ti mi brújula me falla Llévame contigo a donde sea, contra vientos y mareas Y no hay quien me falla Quizás somos dos locos incurables Tal vez somos dos chispas en la oscuridad Quizás es que en lo nuestro no quisieron Tratar de comprender nuestra mejor verdad Y no importa la distancia de tu puerto Que pongan siete mares entre tú y yo No importa soportar las tempestades Mi faro es tu mirada y tu amor mi sol Mi pirata soy yo Y mi mar es tu corazón Mi bandera, tu libertad Mi tesoro poderte amar Tu pirata soy yo Tu querido ladrón de amor En mi proa tu nombre va Tu pirata soy yo ¿Por qué no he entendido que no hay edad? Color razón, mi condición Mi tiempo para el amor Eternamente amor navegaremos Completamente unidos sin mirar atrás Perdidamente amándonos al viento Sin nudos en la mente y con la cara al mar La rueda del timón abrazaremos Un rumbo a aquella estrella que te prometí Volando en un velero por la espuma Flotando en un velero por la espuma Flotando entre la brisa del azul Tu pirata soy yo Y mi mar es tu corazón Mi bandera, tu libertad Mi tesoro poderte amar Tu pirata soy yo Tu querido ladrón de amor En mi proa tu nombre va Tu pirata soy yo Te pirata soy yo Te pirata soy yo Poqueteando junto a él, te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí, te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión, sé que me sigues por donde voy Y me espías en cada rincón, te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra Y no comprendo la razón Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate, provócame, aquí, de pie a pie Provócame, libérate de una vez, ten valor, enfrentate Provócame, y conquista mi amor Escribe si no firmas jamás, llama si no quieres hablar En días rosas y poemas de amor, y te siento siempre alrededor Qué misterioso asunto ocultarás, porque secretamente vienes y vas No dejas huellas, pero sé que estás Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra Y ya estoy harto de jugar Provócame, mujer, provócame, provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de pie a pie Provócame, libérate de una vez, ten valor, enfrentate Provócame, y conquista mi amor Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra Y ya estoy harto, y ya estoy harto, y ya estoy harto de jugar Provócame, mujer, provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de pie a pie Provócame, sin más, conquístame Provócame, al fin, enfrentate Provócame, mujer, excítame Provócame, con fe, incítame Provócame, mujer, provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de pie a pie Provócame, provócame Provócame, liberate de una vez, ten valor, enfrentate Provócame Provócame, aquí, de pie a pie Provócame, aquí, de pie a pie Vivo al borde de un abismo solo por tu boca Voy siguiéndote los pasos como un perro tras tus huellas me llevas Soy la sombra de mi mismo, soy lo que no era solo por tenerte cerca Sé que haría lo que fuera si pudiera Y aunque yo viva en la mentira Sé que sin ti no tengo vida Quisiera ser la tierra sosteniéndote La seda que toca tu piel Quisiera ser el agua que calma tu sed Quisiera ser el sol iluminándote La brisa del otoño, el tiempo que no pasa cuando estoy mirándote Siento el frío de la noche dentro de mi alma Sobre el roce de tus labios Te traería la calma, la calma Soy un náufrago en un mar de puro sentimiento Tus ojos son las estrellas Que me guiarán a puerto, a puerto Y aunque yo viva en la mentira Sé que sin ti no tengo vida Quisiera ser la tierra sosteniéndote La seda que toca tu piel Quisiera ser el agua que calma tu sed Quisiera ser el sol iluminándote La brisa del otoño, el tiempo que no pasa cuando estoy mirándote El sol iluminándote El sol iluminándote Quisiera ser el agua que calma tu sed Quisiera ser el sol iluminándote La brisa del otoño, el tiempo que no pasa cuando estoy mirándote La brisa del otoño, el tiempo que no pasa cuando estoy mirándote Quisiera ser... 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 El sutil andamio de tus ojos Son mi penitencia Me hacen ver el otro lado de la luz Vienes y desandas por mi mente Me haces inocente Tanto como humano, simple y tan común El caer en aras de tus labios Es llegar cansado y reposar Quedarme en tus rincones Sintiendo que Va creciendo el amor En la ilusión Se nos queda la piel Amándonos Tienes volver a nacer Cuando tú y yo Estamos juntos Va creciendo el amor En la ilusión Se nos queda la piel Amándonos Tienes volver a nacer Cuando tú y yo Estamos juntos No es que me convenzas Con tus frases O si en ti confío Pero te daría en mano el corazón Código secreto Código secreto Alguna clave No sé cómo hacer Pero soy pequeño Para tanto amor Tocar el bar de tu respiro Esa plena luna Esa plena luna Ver el sol Cuando tú y yo Cuando tú y yo Estamos juntos Va creciendo el amor Y en la ilusión Se nos queda la piel Amándonos Es volver a nacer Cuando tú y yo Estamos juntos Estamos juntos Pa' que siempre Pa' que siempre El amor Y en la ilusión Se nos queda la piel Amándonos Que es volver a nacer Cuando tú y yo Estamos juntos Si nos queda la piel Amándonos En la ilusión Música Solo si pudiera estar contigo Tu dormida entre mis brazos Y mirarte en el silencio Solo si pudiera dibujarte Una escena de mis sueños Donde siempre estás presente Con solo tenerte aquí Decirte lo que yo siento Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices Te quiero Me gusta abrazarte Perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos El cielo Me gusta tu risa Me gusta tu boca Me gusta creer que por mí Tú estás loca Pero no quiero que sientas Conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuidarte el alma Música Como despertar en la distancia Sin tu piel junto a la mía Amando tu fotografía Podemos mandar besos Podemos mandar besos con el viento Mirar la luna al mismo tiempo Contar un día más Con solo tenerte aquí No sabes lo que le faltas Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices Te quiero Me gusta abrazarte Perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos El cielo Me gusta tu risa Me gusta tu boca Me gusta creer que por mí Tú estás loca Como quiero que sientas Conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuidarte el alma Música Y a pesar de todo Y sin darnos cuenta Estar en tu puerta Estar en tu puerta Cuentas conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuidarte el alma Y cuando llegue la noche Y cuando llegue la noche No sé decir lo que me gusta de ti No sé decir lo que me gusta de ti Algo me mata pero me hace vivir Tal vez es amor Es tu mirada Es tu mirada o es tu forma de estar O la tristeza que me das y te vas Tal vez es amor Quizás No sé por qué todo me sabe a ti Una palabra, un verso, una canción Es un misterio de mi corazón Que no me quiere ni contar a mí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor Me temo, me temo, me temo que sí Vivo contigo Es el sueño, es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo que sí Es tu mirada o es tu forma de estar O la tristeza que me das y te vas Tal vez es amor, quizás No sé por qué todo me sabe a ti Una palabra, un verso, una canción Es un misterio de mi corazón Que no me quiere ni contar a mí Vivo contigo Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo, me temo que sí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo Vivo contigo Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo, me temo que sí Me temo, me temo, me temo, me temo, me temo Se me nubla el pensamiento Tengo de verte conmigo Cuerpo a cuerpo en mis brazos Ocupando este sitio Tanto amor me hace cruzar de punta a punta el cielo Tengo mi cabeza volando a través de tus besos Tú me has derribado los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Matándome a tus sentimientos Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu pie cayó en mí Y me enamoró A tu lado yo no tengo los pies en la tierra Doy vueltas al universo Persiguiendo tu estrella Los caminos del amor que nuevos son contigo Que de tu mano me llevan Al edén prometido Tú me has derribado los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Matándome a tus sentimientos Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu pie cayó en mí Y me enamoró Y me enamoró Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu pie cayó en mí Y me enamoró Y me enamoró Tu amor me dio en el centro de mi corazón Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu pie cayó en mí Y como un rayo tu pie cayó en mi perdición Y como un rayo tu pie cayó en mi perdición Y como un rayo tu pie cayó en mi perdición Y como un rayo tu pie cayó en mi perdición Y como un rayo tu pie cayó en mi perdición Y como un rayo tu pie cayó en mi perdición Y como un rayo tu pie cayó en mi perdición Y como un rayo tu pie cayó en mi perdición Y como un rayo tu pie cayó en mi perdición Y como un rayo tu pie cayó en mi perdición Y como un rayo tu pie cayó en mi perdición Y como un rayo tu pie cayó en mi perdición Y como un rayo tu pie cayó en mi perdición Caprichosa Dices que te doy amor de contrabando Que hacemos nada más lo que me viene en gana Siempre a mi manera, mi santa voluntad Que solo te mimo ya con cuenta gota Eres tu el capricho que no me deja vivir Mi dulce veneno, somos dos a la parte tal para cual Caprichosa eres tú, caprichoso soy yo Mi capricho eres tú, tu caprichoso soy yo Caprichosa eres tú, caprichoso soy yo Mi capricho eres tú, tu caprichoso soy yo Eres tú quien rompe todos mis esquemas La que arma jaleos siempre dando guerra Me llamas desierto y tú mi marantial Déjame beberte entonces a mi antojo Eres tú el capricho que no me firma la paz Mi dulce veneno Porque somos divas y tal para cual Caprichosa eres tú, caprichoso soy yo Mi capricho eres tú, tu caprichoso soy yo Caprichosa eres tú, caprichoso soy yo Mi capricho eres tú, tu caprichoso soy yo Deja de quemarme con tu amor en llamas Deja de quemarme con tu amor en llamas Eres tú el capricho que no me deja vivir Mi dulce veneno Somos dos a la parte al cual Caprichosa eres tú, caprichoso soy yo Caprichoso soy yo Mi caprichoso eres tú, tu caprichoso soy yo Caprichosa eres tú, caprichoso soy yo Mi caprichoso eres tú, tu caprichoso soy yo Caprichosa eres tú, caprichoso soy yo Mi caprichoso eres tú, tu caprichoso soy yo Tu capricho soy yo Es que soy distinto desde que te conocí Que cada día pienso un poco más en ti Es un peligro que no puedo detener Es la frase dulce que no sé cómo empezar El beso suave, imposible de olvidar Esa mirada que produce timidez Es que a medianoche me despierto y pienso en ti Y voy buscando tus recuerdos por ahí Figúrate que tú te sientes como yo Figúrate que a ti te pasa igual que a mí Peligro de amor que casi no se ve Peligro de amor, peligro de querer Peligro de amor, debe ser así Peligro de amor, amarte hasta morir 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 Peligro de amor, peligro de amor Peligro de amor, peligro de amor Gracias.